Estimo que estas son las jornadas más antiguas de su tipo en el país, en el orden nacional. Y anualmente congregan a investigadores en arte en el amplio abanico que abarca esa designación. Estas jornadas se realizan, comenzaron hoy, 13, y se extienden hasta el viernes 15. Y los trabajos están organizados en mesas temáticas que abarcan muy diversos aspectos. Desde la historia del arte, de las artes, mejor dicho, hasta reflexiones técnicas o tecnológicas, realizativas, que abarcan los distintos lenguajes, estudios de performance, la participación en las jornadas es absolutamente libre y gratuita. Y puede venir cualquier persona, no a presenciarlas de su totalidad, sino que el programa está publicado en la página oficial del CEPIA, y pueden ver qué mensal les interese venir solamente a una mesa o inclusive solamente a un trabajo. Gracias.